La verdad que la oportunidad que nos ha dado el presidente en allí ha sido de gran ayuda, nosotros como comerciantes y a la misma vez las cosas se han dado y el lugar está bien bonito, está ordenado, está aseado y ahorita que el presidente lo inauguró, le dio el aval en la apertura del local, sea bastante personal, clientes han llegado a nosotros a comprar lo que es lo que yo vendo en la yuquita, se vende el atado y el tamarindo, aquí han estado los clientes y estamos aquí para servir al cliente y para tratarlo bien y servirle lo mejor. ¿Y los precios? Los precios excelentes porque la yuquita, estamos hablando del quintal, lo estamos dando a 25 dólares el quintal, cuando en otros lugares está más elevado, entonces esa es la ventaja, el que lo produce al que lo compra de reventa, entonces es un gran beneficio para nosotros y una gran oportunidad para seguir adelante. Pues nos gusta la manera, verdad, porque nos ha dado la oportunidad de poder vender nuestros productos y bueno, para las personas que también los consumen es una buena opción. Pues les invitamos a todos que nos visiten y que aquí los esperamos con gusto, les atendemos. Gracias.